Hola a todos, bienvenidos una semana más a Metal Tune. Esta semana os traemos el DINACORE MIGA 16 de Cabañas. Bienvenidos a Metal Tune. Bueno, pues lo que os decía al inicio, esta semana tenemos este ampli, que es el DINACORE MIGA 16 modificado por David Cabañas. El amplificador, originalmente, es un amplificador alemán de los años 60. Teóricamente debería tener alguna finalidad de tipo militar o alguna cuestión así. Y él la ha modificado, la ha convertido en lo que viene siendo un amplificador de guitarra, manteniendo todo lo que he podido de la electrónica original, incluidos, como veis, los potes, que en este caso van un poco raros, porque originalmente venían así. Los graves y los agudos, que serían estos de aquí, bueno, sería más bien graves y graves medios, y el otro ya sería todos los medios y los agudos, ¿vale? Están al revés, aquí tendréis el más a la izquierda del todo y el menos a la derecha del todo, en la parte de arriba, y el otro pues a la inversa. Aquí tendréis el menos, el más, volumen, dos ganancias, dos canales que se conmutan con un switch que viene en la parte trasera, al igual que el jack de entrada, que también está en la parte trasera, porque no hay espacio para colocarlo delante. ¿Qué más deciros? Monta válvulas L34, ECC83 y EZ81, y nada, la tengo conectada a la Marshall, una LEED 1960 de J7800, y con la SBClip C. Bueno, pues vamos a pasar a ver las partes en limpio, que como os decía, tiene dos canales, el volumen y graves y agudos nada más. Voy a quitar el delay. Vamos a poner el efecto para que veáis el ruido que genera, que es prácticamente cero en este caso, metiéndole un delay, porque como no tiene loop de efectos, habría que meterlo por el input normal. ¡Gracias! 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 El rango, como os decía, este serían los agudos. Bueno, agudos medios, como veis, corta prácticamente todo. Y este sería el de los graves. El menos, que está aquí a la izquierda, va al revés. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero bueno, como veis, para llevar únicamente dos controles, que serían graves por un lado, graves y graves medios por un lado, y medios agudos y agudos por otro, la verdad es que sale un sonido de puta madre, el ampli mete muy poco ruido, a pesar de tener el delay metido a través del input, y bueno, se puede sacar un sonido guapo. Bueno, el canal de AirSort, aquí es cuestión de ir jugando con las dos ganancias, bueno, este sería el volumen, con las dos ganancias, desde prácticamente nada. Aquí ya tendríamos un sonido bastante crujiente. ¡Gracias! 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 Y bueno, pues llegados a este punto, conclusiones, las mías particularmente. El ampli me mola mucho, de hecho quizás me mole más que el COD. Primero porque es más sencillo, y a mí siempre me han gustado los amplificadores simples, o sea, no me gusta que tengan ni muchos canales, ni muchos botones para configurar, que si el crunch, que si el focus, que si la profundidad, que si no sé qué. Me gustan los amplificadores, pues eso, los tipos como Marshall, Orange, de ese rollo, y este tiene eso, que a pesar de ser pequeñito de la caña, se echa un poco en falta, eso sí que es cierto, un control de medios, porque como os decía, básicamente tienes un control de graves, y un control ya de, bueno, sí graves, y a lo mejor un poco de medios graves, y ya es medios y agudos, pero bueno, es que no hay espacio, o sea, el amplificador original era esto, y es lo que hay, entonces, como os decía, estaba hecho para alguna cuestión militar, o se presupone que debería ser para algo de eso, y bueno, pues en ese caso, no hay opción de meterlo. Aún con todo y con eso, las configuraciones son variadas, es versátil, como veis, a pesar de tener dos canales, con un canal limpio, más cristalino y más natural, en el canal de distorsión, se puede incluso conseguir otro canal, o sea, se puede conseguir un canal limpio, sin necesidad de tener que bajar excesivamente las ganancias, o sea, a lo mejor si no quieres un sonido tan limpio y precisas un poquito más de crunch, pues bueno, también lo puedes sacar, o sea, me refiero, no vamos del todo a nada. ¿Y qué más? El tema del delay, le metí el pedal, porque al no llevar los defectos por el tema del espacio, no sabía si a lo mejor iba a meter ruido, no iba a meter ruido, porque claro, va por el input, nada, perfecto también, y por lo demás, pues qué deciros, lo mismo, igual que el anterior, os comenté que me parecía que sonaba muy, muy bien el amplificador, siempre valora mucho también el hecho de que el trabajo hecho a mano, el trabajo un poco, digamos, más artesanal, y en este caso, pues es lo que tenemos, es un amplificador, no reconstruido de cero, porque el amplificador ya estaba, al contrario que el otro, pero sí que está completamente customizado, se le ha actualizado todo, se le cambió todo lo que se tenía que cambiar, mantuvo, porque es una cosa buena que tiene David, que intenta mantener todo lo que se puede mantener de lo original, lo cual yo creo que eso lo revaloriza más, y le da más valor, o sea, más mérito, y por lo demás, pues eso, un amplificador 15 vatios, a válvulas, os decía, el tipo de válvulas que lleva, tiene un sonido muy británico, si lo habéis notado, tiene un sonido así como un poquito fud y arenoso, en los agudos, que a mí particularmente me gusta mucho, cera, para aburrir, que tiene volumen, para, más que de sobra, para ensayar, tocar en una sala, sin ningún tipo de problemas, y con un sonido, que ya veis, va desde un limpio, muy puro y clásico, a una distorsión, como habéis visto, que tiene más que de sobra, eso, y sin meter ningún tipo de pedal de overdrive, ni nada, así que, dicho esto, cualquier duda que tengáis, cualquier comentario que nos queráis hacer, tanto a David, como a nosotros, aunque dejaré, los datos de contacto de David, por si tenéis alguna pregunta, o queréis consultarle algo, o queréis, que os sea, hacer con alguno de esos amplificadores, o modificar alguno que ya tengáis vosotros, pero bueno, si no, nos lo dejáis en la sección de comentarios, o nos escribís a través de las redes, y estaremos encantados en responderos, así que, sin más, nos vemos la semana que viene.